Me he pasado media vida Intentando encontrar Frases que justificarán Lo he hecho en mi otra mitad No hay caminos de ida y vuelta No hay lugar donde parar Y la calle es una jungla Y sus reglas que no hay Donde nadie se hace rico A fuerza de trabajar No hay más espera que la tarde Y la jungla no va más No va más No va más No va más Y aunque tenga que partir en dos la maldita ciudad Y aunque tenga que buscar debajo de la piel del mar Aunque tenga que partir mi vida en dos me dará igual Y aquí dentro de este túnel nuestro amor resistirá Donde nadie se hace rico A fuerza de trabajar No hay más espera que la tarde Y la jugada no va más No va más Y es que no va más Y es que no va más Yo nací para ser viento Y los caminos recorré Donde nadie se hace rico A fuerza de trabajar No hay más espera que la tarde Y la jugada no va más No hay más No hay más No hay más No hay más ¡Suscríbete al canal!